Baila, la playa. La marina para comer y para todo está muy bien y está enfrente del mar también. Yo he aprendido mucho de estos derbys que he jugado en mi carrera, en Sevilla, en Madrid, en París y todo. Y son buenos partidos con mucha presión y eso me gusta. Es difícil de decir eso, pero voy a decir a Francis Concoque, que he jugado con él y es una buena gente. A toda la afición de Valencia y porque no es fácil también para ellos y para toda la gente que ha superado todo eso. Me he cortado los pelos en casa. Mi mujer me ha cortado mi pelo y mi hijo también. Y después, cuando se podía, el pelo que había venido a mi casa para cortarmelo. La verdad que no sé por qué, cuando celebro un gol, lo hago sin pensar y hago las cosas que me vienen en la cabeza. No tengo una canción especial. Escucho todo, la música latina, el rap francesa, el rap americano, pero no tengo una canción favorita. Las ganas de volver al campo, al Mestalla, para ahogar un partido. Hace mucho tiempo que no hemos estado. Ya estábamos mucho tiempo en casa, entrenando un mes también en la Ciudad Deportiva para volver a la Liga y ya estamos a punto. Pienso que el ritmo no va a ser el mismo que lo de antes, que es el primer partido y tenemos que estar concentrados y tener muchas ganas de ganar para ganar los tres puntos y empezar bien esta segunda parte de la Liga. Si podemos marcar en primero, sería lo mejor. Son buenos recuerdos y al final ganamos este partido. Un partido diferente en nuestro estado, sin público. Eso que hay es que hay que ganar para empezar bien. Estamos bien. Hemos hecho un mes de preparación y ahora nos toca ahogar los partidos. Va a ser difícil, pero tenemos que dar todo para terminar bien. Ya hemos jugado una vez sin gente en Champions y debemos hacer este partido y todo el fin de temporada sin público. Es así. La próxima temporada, mucho más frente y ahora tenemos que hacer nuestro trabajo y terminar bien esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!